El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Adolfo Guerra Pérez, afirmó que no hay motivos para que un grupo reducido de alumnos haya tomado Ciudad Universitaria. Reitero las puertas abiertas para que platiquemos. Lo que sea razonable lo vamos a hacer. Lo que no podamos de momento lo podemos gestionar. Lo rompieron, pusieron sus cadenas, están al margen ya de la ley. Yo no quisiera, pero va a haber necesidad de presentar un anuncio de hechos ante la Fiscalía General del Estado. Por su parte, el secretario académico Ernesto Velázquez Velázquez informó que más del 85% de los docentes de la UNICACH cuentan con maestrías y doctorados, lo que los coloca en programas de calidad. Esto se ha reflejado en el fortalecimiento de nuestros programas de licenciatura y posgrado. Más del 80% de nuestros programas de nuestra matrícula de licenciatura está estudiando programas de calidad que son reconocidos por los SIEs o por organismos acreditadores. Líderes sindicales manifestaron su desacuerdo con la toma de Ciudad Universitaria y coincidieron en que los sindicatos deben ser garantes de estabilidad académica en la UNICACH, Pues si hay políticas de puertas abiertas, no existe razón para impedir que los alumnos reciban clases. De hecho, los maestros se mantienen al margen de toda la situación que permea ahorita en la universidad. Incluso estamos a la mejor disposición, dado que se complique la situación, de dar clases extramuros. Pensamos que hay gente atrás, desconocemos quién es el interés que tengan por la universidad. Piden a los inconformes a presentarse al diálogo y a no perjudicar el aprendizaje de una gran mayoría de los cerca de 10.000 alumnos que sí quieren recibir clases. Alberto Salinas, en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.